El CSIC, el mayor organismo de investigación de España, forma a profesionales del siglo XXI. Más de 11.000 personas en 120 institutos trabajan día a día en el CSIC para contribuir al avance científico, para finalmente generar bienestar social y riqueza económica. El CSIC investiga en la frontera del conocimiento, en todos los ámbitos de las áreas científicas, sociedad, vida y materia. La investigación puntera del CSIC aplica el conocimiento para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Sostenibilidad energética y lucha contra el cambio climático. Avance hacia la salud global. Desarrollo tecnológico transdisciplinar. Comprensión de la realidad social y política actuales. La investigación está cambiando el mundo en el que vivimos. En el CSIC, nuestros jóvenes investigadores afrontan los problemas y aportan soluciones a los retos del futuro. El CSIC, como motor de la investigación y el conocimiento, es el lugar ideal para la formación del pensamiento crítico, que promueve desarrollo científico internacional, avanzado y especializado. Tenemos un compromiso con la investigación y la sociedad para construir un futuro mejor. Acompañamos cada año a más de 900 doctorandos en su carrera científica. En la formación de profesionales, el CSIC colabora con más de 100 másteres a nivel nacional con distintas universidades. En los últimos cuatro años, el CSIC ha concedido 600 ayudas para la introducción a la investigación a través del programa JAE-INTRO, dirigido a destacados universitarios con vocación científica. El CSIC, formación de investigadores para conseguir los profesionales del siglo XXI. El CSIC, formación de investigadores para conseguir los profesionales del siglo XXI.